Buenos días. Enmarcado en el ciclo de conversatorio sobre discapacidad que realiza el Departamento de Investigación y Acción Social de la Escuela de Trabajo Social de la UCB, el cual está dirigido por la doctora Mirla Pérez. Este evento está producido y coordinado por el profesor Alexander Albarra y el apoyo logístico de las estudiantes en la asignatura Taller de Investigación 1, sección 33. Se efectúa la presente videoconferencia donde se abordará el modelo de diversidad funcional, un camino para el cambio paradigmático. Se cuenta con la intervención virtual de los profesores Javier Romagnac y Soledad Arnau, ambos representantes e investigadores de la asociación Foro de Vida Independiente y de Verdad Organización Española. La dinámica es la siguiente. Durante la primera hora estará con nosotros el profesor Javier Romagnac, quien expondrá durante 30 minutos aproximadamente sobre los modelos de la discapacidad, restando 30 minutos para realizar la ronda de preguntas y respuestas. Durante la segunda hora estará con nosotros la experta en filosofía para la paz, filosofía feminista, bioética y diversidad, y filosofía de la vida independiente, la profesora Soledad Arnau, compartirá con nosotros los relacionados con la filosofía y la práctica en España de la vida independiente, desarrollándose posteriormente 30 minutos para preguntas y respuestas. Agradecemos por favor mantener los celulares apagados y damos inicio a la videoconferencia con la intervención del profesor Javier Romagnac. Gracias. 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 Vuelven los días. Javier ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿QuiénSUECHAL? Sí señor, un placer. ¿Cómo estás? Igual, gracias por estar con nosotros, gracias por dedicarnos estos minutos Sí, 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 les escucho muy bien, les escuchamos muy bien Mira, para que tengas una idea, tenemos un público conformado en su mayoría por estudiantes de trabajo social del tercer año todas están abordando en sus proyectos de investigaciones lo que es diferentes áreas relacionadas con la discapacidad y así como también tenemos presentes a tres especialistas uno en el área de derechos humanos el abogado Rafael Picón quien se desempeña como asistente en la Defensoría del Pueblo para las personas con discapacidad y dos integrantes de la Comisión de Integración de Eusebistas con Discapacidad esa es una organización de acá de la Universidad Central de Venezuela que se encarga de apoyar a los estudiantes con estas características que es la profesora Rosalba Maigón, su coordinadora y la profesora Ana San Agustín y la profesora Rosalba Maigón, su coordinadora la profesora Rosalba Maigón, su coordinadora pero no estaba encendida la cámara ¿ya está con la escala? la imagen está detenida ¿sí? ¿alessandra? ¿si? ah se ha contado justo, como dice cuando decías las dos personas de un colectivo o algo así Sí, dos profesoras que son representantes activas de la Comisión de Integración de UCEVITAS con Discapacidad. Es un ente de nuestra Universidad Central de Venezuela que trabaja con el apoyo, la atención a los estudiantes con discapacidad. No sé, para que tengamos una idea de cuáles son los participantes que tenemos. Ya sabemos que durante la primera media hora estarás hablando sobre los modelos de diversidad y luego tendríamos entonces 30 minutos para hacer la ronda de preguntas y respuestas. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Bueno. Vale, lo que yo voy a hacer es proyectar el PowerPoint y entonces claramente saldrá ahí en la pantalla, perdón, un poquito, perdón, antes de ir, creo que es este, 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 que es este. ¿Se puede estar? Ok. ¿Está invencion? Está envencion. Ok, ya arranco. Vale, luego también hay un par de vídeos para pasar de los modelos de medios, pero se me escucha en mi oferta. ¿Puedo hablar un poquito de ellos? Voy a hablar de nuestra mirada. La idea es que lo que voy descubriendo con los años es que acción a todos es cuestión de opinión. Nosotros tenemos una mirada que intentamos transmitir al mundo y esperamos ser convincentes con nuestra mirada. De primer lugar, lo presento. Antes tenía un currículum más largo, pero básicamente me decía que lo que me ha visto a los derechos humanos. Nos dedicamos a la defensa de la Convención aquí en España, básicamente, política de políticamente. Lo hacemos a través de una entidad que funciona, que es el Foro de Vida Independiente y Libertad. Es una agrupación ciudadana que funciona como un movimiento 15M solo por internet desde hace 10 años. No tenemos cartas, ni estructuras, ni cobramos dinero, ni tenemos recursos, ni tenemos nada. Solo funcionamos, digamos, intentando convencer a las personas de nuestras ideas. Y con esas ideas vamos a los parlamentos y a los políticos a decir lo que nosotros creemos que deberíamos hacer. Bueno, como después de 10 años de hacer política hemos descubierto que, no sé cómo es el ambiente de fuera, pero en España las leyes se escriben y nadie hace ni caso, decidimos montar una ONG tradicional para demandar vuestros derechos. Es decir, para acudir a los tribunales y llevar los casos de discriminación a lo que no se estaba haciendo prácticamente en todo el país. Y que tenemos dos vertientes, una de la política y otra de defensa política en los tribunales. Lo que os contaba al principio es que, la verdad he entendido que en este mundo traidor nada es verdad o es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Es decir, que lo único que aportamos nosotros es una mirada cargada de nuestros argumentos, pero que la realidad no existe. Y que cuando vemos algo, cualquier persona ve algo, pues cada uno de nosotros, en función de lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido, que nos ha contado, etc. Y vemos una cosa, aquí tengo un ejemplo de lo que es una naranja, que espero que se vea. ¿Quién cree que es una naranja? Bueno, no, porque alguien siempre dice que es un comelo, otro tipo es un limón. Pero básicamente alguien lo verá como fruta, otro como cítrico, otro como semillas, los matemáticos lo verán como una esfera, los que vamos a ponerle un formopostro, como zumo, y alguien lo verá como dinero o como negocio. Pues todas esas polimorfías son una realidad. Es decir, hay muchas maneras distintas de ver la misma realidad. Y todas son ciertas. Lo que pasa es que cada una lleva a una aproximación distinta y a unas consecuencias distintas. Pues si alguien me mira a mí, habitualmente, lo que ve es que tengo una tetraplegia, cree que estoy enfermo y estoy esperando curarme, que creen que sufro porque no tengo tetraplegia, se esfuerzan en creer que no puedo caminar, que no tengo destreza en las manos, que tengo incontinencia, y creen, o no parte de la sociedad, supongo en la escuela pasada también, que necesito una asistencia médica permanente. Lo que hace muy poca gente a la hora de escribir a alguien como yo es con su currículum. Lo que me define primero es lo que no puedo hacer con esta realidad biomédica, que yo no sé si alguno de vosotros que pon que lleváis gafas o que tenéis, lo que no te piensas que seron biotes, ¿a qué mal? Pues sin embargo, en la diversidad funcional esto es así, la mirada es así. Entonces mi currículum, que es el que he puesto ahí, es el relevante, no más que hago cosas, como cualquiera que tenga un currículum. Pues para los demás lo importante es lo que pueden hacer, para nosotros es lo que no podemos hacer. Entonces en nuestra mirada, simplemente, lo biomédico, lo médico pasa a la locura de cualquier otra persona. Es decir, no tiene mayor relevancia que en cualquier otra persona. ¿No veis el vídeo ahora? No. Vale, un momentito, que es que ahora tengo que pasar a internet. Pues después tú lo jugando el otro día, te vas a pasar a internet. Y ponernos un poco las consecuencias que tiene nuestra mirada. A ver si ahora veis el vídeo. ¿Se ve? Sí. Ahora sí, comenzó. Bien, entonces, esta es nuestra mirada sobre la humanidad, sobre el planeta, sobre la diversidad. Vale. Gracias. 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 Bueno, básicamente el cambio de mirada lo que produce es el cambio de acción. Es decir, no sé, cambia la visión de todo lo que se hace después. Por lo tanto, a raíz de nuestro cambio de visión, que empezando de una manera y acabando de una manera más profunda, lo que nos ha llevado a cambiar nuestra acción. Es decir, pasar de ser sujetos de calidad a ser sujetos demandantes del derecho. Yo me he dedicado al optimismo durante casi 20 años, en diferentes facetas, y de lo que me di cuenta es que había algo que no funcionaba. Por lo cual, digamos, antes me he dedicado a la tecnología, después me he dedicado a la filosofía para encontrar respuestas a las preguntas. Y luego me di cuenta de que filosofía es más importante, son más importantes las preguntas que las respuestas. Es decir, que en realidad lo que hemos estado haciendo durante muchos años es dar respuestas a las preguntas equivocadas. Y que cambiando las preguntas se producen sorpresas. Como ejemplo, aquí quiero refirmear, cuando yo pregunto a la gente cuántas personas han utilizado o utilizan una silla de ruedas, los usuarios. Bueno, la mayoría de las personas no sabe qué contestan. El porcentaje de nivel dispuesto es en un 1,5 o 2% de las personas. Pero cuando cambio la pregunta, y pregunto cuántas personas han utilizado y utilizan una silla con ruedas, todos se quedan básicamente boquiabiertos. porque descubres que básicamente toda la sala que tienes allí en todos los países occidentales el 100% de las personas son usuarios de semillas en alguna parte de su mina ya lo fueron, algunos todavía lo somos y otros lo serán la pregunta es si el 100% de la población utiliza semillas con ruedas porque hay escalones de esta manera lo que conseguimos es que se vea que no hay nada específico en nosotros sino que esta diversidad funcional afecta a todos los seres humanos en algunas partes de su vida lo cual quita bastante hierro al asunto y no solo eso sino que de alguna manera hace que esto sea una cuestión de qué tipo de sociedad queramos para el futuro para todos, no para un colectivo específico y pequeño o no pequeño que se supone que es el día funcional es decir, que nuestra lucha ya no se convierte en una lucha por nuestros derechos sino por el derecho de los demás en el futuro y por el tipo de sociedad que queremos pasaré un poco por encima por los modelos digamos, los modelos hay más modelos bastantes más pero los modelos principales que de los que venimos son el modelo organizador que es aquel que renuncia en licencia biomédica el modelo asociado a un modelo de vida independiente que es el que se plasma en la Convención de Derechos Humanos y nuestra nueva propuesta que va más allá de la Convención de Derechos Humanos es decir para nosotros la Convención de Derechos Humanos es necesaria pero no es suficiente para acometer o atacar el problema del tipo de construcción social que estamos haciendo para ahorrarme la charla pues estos modelos tienen diferentes palabras para definir a las personas y ojo la realidad la describimos con palabras la mirada se plasma en palabras la manera en que describimos las cosas con palabras es como las vemos entonces en el modelo médico yo he dado una ocasión en el tema meditualidad disminuida discapacitada paralítica atribuida subnormal discapacitada pero no hay más en el modelo social el modelo independiente o la denominación de los dos es hablamos de persona con discapacidad para el que no lo sepa el principio dis significa ausencia de ¿vale? y cualquiera de esas palabras desde persona con discapacidad en forma de todas esas hay alguna que sea positiva hay alguna que sea neutra no todas son negativas es decir que la sociedad e incluso nosotros vivimos excepto algunos ¿vale? nos hemos definido siempre de manera negativa por lo que nos falta en lugar de por lo que tenemos cosa que no hace el resto de la sociedad entre otras cosas por esos motivos propusimos un nuevo modelo teórico que es el que creo que a la excepción le sabe bastante bien es el modelo de la diversidad y en esa propuesta una de las partes que es importante pero lo más profunda es el cambio de terminología nosotros lo que somos somos personas discriminadas por nuestra diversidad funcional somos personas que funcionamos diferente a la mayoría de las personas de nuestra edad ¿vale? y que como consecuencia de esa manera diferente de funcionar somos discriminadas discriminadas es decir desplazarse lo hacen casi todos los seres humanos como dicen todos y lo hacen de diferente manera la mayoría de las personas de mi edad lo hacen con sus piernas poco tiempo al día porque utilizan autobuses, coches estando en el sofá duerme un poquito el tiempo al día empieza más peor ¿vale? se nos da esa función de desplazarlo y la hago con mi silla de ruedas la misma función diferente manera de hacerlo y discriminación por funcionar diferente de la mayoría y la palabra clave que es la discriminación entonces desde nuestro modelo la palabra discapacidad queda erradicada porque nos negamos a decidirnos de una manera negativa y pasamos a decidirnos de otra manera que para nosotros es mucho más apegada a la realidad que es somos diferentes a todas las personas y somos discriminados por ello os voy a poner en la intervención que tuve en televisión hace poco si consigo llegar aquí lo digo porque resumo bastante bien lo que digo y como me han dicho que esto sale en la tele pues tengo una cierta influencia pues os voy a poner un resumen espero que se haya aquí y lo resumen si no se ve lo dices si se ve que es el escenario que es el escritor que ha puesto derechos humanos que siempre tengo contigo hallamos la misma pregunta espero que el próximo de la escuela y sobre todo tenemos que ir a la realidad o lo digo porque lo digo es que no se ve sin nada por esta especie de nosotros si hay personas con discapacidad que discapacitado pues como vamos a decidir y eso se va a hacer si es un gran que no se ve pues para discapacidad ให si nosotros nosotros estamos pues que somos razones que faltar de una manera distinta para que los se para la Tema y hoy en términos de diversión, ¿cómo te da? ¿En el lugar de ser una más capacidad de 5 veces? Es más posible, pues no sé qué estamos haciendo con esta capacidad, y ahora, ¿no? Con nuestra capa final, ¿qué tiene la comunidad? ¿Qué podría cuando tenemos a hacer? ¿Qué podría con las personas que parece que no quieren la tecnología? Es, lo mismo es, la población, la persona con su capacidad, porque no tenemos que estar en el lugar de todos los comandos. Pero no tenemos que estar en el lugar de todos los seres humanos, pero no tenemos que estar en el lugar de todos los seres humanos. Todas las personas, dependiendo del interés de la ciudad, deberían tener que convertir en esta capacidad. También, yo quería poder ver, ¿no? Los propios de la comunidad, cuando el término de toda la filosofía, es la libertad. La libertad es una especie de autónomo que resuelve toda la música que hemos podido. La libertad es una especie de autónomo que se ha convertido en la cultura. La libertad es una especie de autónomo que se ha convertido en la cultura. La libertad es una especie de autónomo que se ha convertido en la cultura. Es el mundo que está construido para un mundo es el mundo, porque no se logra más que la mitad de la cultura. Nosotros lo podemos contar. Gracias. 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 Bueno, entonces, grosso modo, con esto se explica mejor nuestro pensamiento. Veo que está bastante bien en estos resumidos de Corona. Y esto es un libro que se llama El modelo de la diversidad, que escribimos la profesora Luciana Palaciosillo. hace ya unos años y básicamente las ideas están expresadas en el video que acabáis Javier ¿Se me oye bien? Javier el video no se escuchó nítido Ah, muy bueno Sí, no se escuchó muy bien ¿Tú podrías por favor resumirlo muy brevemente? Sí, bueno básicamente el video viene a acometer temas biológicos que quizá digamos la diferencia de este modelo con respecto a los modelos anteriores, que es lo que viene siendo transparente, ¿vale? El modelo social se basa en que si se nos dan las herramientas nosotros seremos capaces de ser como los demás, ¿vale? Y seremos tan capaces como ellos y tomando las herramientas mientras que en el modelo de la diversidad lo que damos respuesta es a preguntas tan importantes como ¿Merece la pena que una persona como yo nazca? Es decir, acometemos temas bioéticos en la convicción de que el valor de la vida de los seres humanos es, digamos, es atemporal y que en el momento en el que se dan menos valor a nuestras vidas antes de nacer la consecuencia es que tenemos menos derechos y esa es la idea básica y entonces no se trata de ser capaz o no capaz es decir, es el rechazo absoluto a la capacidad o en la manera de vivir a los seres humanos sino dar respuesta a la dignidad del ser humano se nos da vida que venimos de sitios y de culturas en los que la capacidad no era un valor que el único valor que tenemos es nuestra propia existencia y es el único que tenemos que tener y que esa existencia en sí misma es valiosa entonces de alguna manera al dar ese paso atrás fue mucho más fácil incluir a toda la diversidad intelectual mental física porque como afecta a todos los seres humanos en alguna época de su vida todo era más sencillo y más fuerte ese es el nuevo modelo que se trata que lleva incluido el cambio de terminología de la diversidad funcional pero que es mucho más profundo de lo que parece porque da soluciones a retos bioéticos que hasta ahora no daban una materia ni una buena respuesta ¿vale? no sé si queda más o menos claro o no entonces la clave es erradicar la capacidad con el concepto de evaluación del ser humano y hablar de dignidad y luego dar un par de pensadas lo que es dignidad y dejar de hablar de normalidad y hablar de diversidad porque la diversidad como se ha visto en el primer vídeo que se veía mejor es inherente a la naturaleza es inherente al planeta es inherente al universo y es inherente al ser humano ya no solo la diversidad de seres o todos los distintos sino la diversidad del propio ser humano que cuando tiene un año no se parece en nada que tiene 25 que no se parece mucho que tiene 50 desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista moral e intelectual es aceptar nuestra propia agilidad de la diversidad como clave fundamental la diversidad existe es no podemos hacer nada contra ella porque simplemente siempre ha existido siempre existirá y lo que hay que dar es dignidad en la diversidad de esa manera enseguida te das el salto y te das cuenta de que pertenece a colectivos discriminados de toda la vida contra la gente de otra raza de otro género de otra cultura de otra identidad sexual mayores agentes de otro género entroncamos en nuestra gran teoría tenemos parcialmente la misma discriminación que el resto y tenemos una parte específica de discriminación curiosamente la palabra discapacidad que tiene aunque no entiendo que no me ha significado es la vida convencional que es la discriminación discapacidad la discapacidad no existe existe la discriminación por diversidad funcional y discapacidad es lo que quiere decir pero que no semánticamente es una palabra digamos que no significa eso es muy difícil salirse de la playa de eso y luego el concepto de dignidad que pretendemos nosotros o que pretendemos que es un concepto instrumental se basa en dos cosas muy sencillas en aplicar la condición de los derechos humanos condición necesaria pero no suficiente y en afrontar los retos bioéticos que tienen que ver con la muerte digna la vida digna los que tienen millones etcétera etcétera porque desde allí las respuestas son más contundentes y dan más coherencia al pensamiento y yo con esto creo que ha acabado vale si muy bien si no me quedo pensando ¿está muy bien? la más o menos si si más o menos está muy bien la verdad está muy bien el tiempo pues después de compartir esto pues si alguien tiene alguna pregunta te me voy a dar la cara así que esto se para me se para ya no se me no se ve no se ve tu cámara no se ve mi cámara no se ve me invito a través de la hora ahora se ve pero no se me ve así ¿no? ahí se me ve ok si se me ve perfecto si bueno entonces vamos a a revisar algunas inquietudes algunas preguntas que puede tener nuestra audiencia muy bien cuéntenos cuéntenos ¿todo está claro? ¿todo está claro? dígame entre lo que es la muerte digna y vida digna eh Javier una de nuestras estudiantes nos pregunta si puedes aclarar un poco más sobre lo que es muerte digna y vida digna bueno yo creo a ver para mí todo es vida digna vale es decir para llegar para llegar a la muerte digna hay que tener una vida digna y la vida digna como Colocón tiene una muerte digna una muerte digna para mí es rápida y dolor en mi sufriente ¿no? lo que ocurre es que eh como nadie se da cuenta de que la vida de la gente como nosotros que estamos en la descripción de la procedencia pues ya no es digna en el sentido de que no vale lo mismo que la de los demás ni tenemos los mismos derechos eh se ha puesto muy de moda especialmente en España la idea de darnos una muerte digna y en Europa yo no sé si en América se habla mucho de esto ¿no? pues nosotros nuestra postura es muy clara el día que tengamos una vida digna que podamos elegir todo lo demás entonces es el momento de hablar de mil leyes de muerte digna pero esto de hablar de muerte digna y poner leyes de muerte digna mientras no tengamos vida digna para nosotros es construir la casa por el tejado y se trata de hablar de los derechos humanos y luego el que queda ese que se vaya pero abrir las puertas a que se vaya la gente que está discriminada y que lleva una vida indigna nos parece que es un labor de constitución social no sé si se ha quedado claro ok sí, quedado muy claro ¿ya exhalé? ajá, este, quería saber ¿cómo se asimila esta propuesta en España? ¿verdad? el modelo de diversidad funcional ¿ves, chau, dame, cómo funciona o cómo se asimila esta propuesta? sí, exactamente desde el punto de vista terminológico contamos con el rechazo de toda Sudamérica y de toda Europa y de todo Estados Unidos básicamente simplificando hay algunas personas en Sudamérica que tienen que entender lo que queremos decir y en España sin embargo sigue siendo un movimiento minoritario somos pocos las cosas como son pero el término funciona muy bien y la idea funciona muy bien sobre todo fuera de nuestro colectivo en nuestro colectivo nos hemos convertido en la gama radical de defensa de derechos porque claro, te lo crees al final cuando te ves de otra manera esto cambia tu manera de ver la vida cambia tu mirada completa entonces, bueno hay mucha más gente que hace activismo entonces, desde el punto de vista de nuestro propio colectivo tenemos un éxito escaso en España aunque importante tenemos un éxito muy importante en otros ámbitos en España en ámbitos universitarios teóricos porque la gente está teniendo en cuenta que esta propuesta se propone un nuevo término no es una cosa fácil más si bien es de ser cuatro claro, conocemos a todos en un país en el que tenemos seis mil ONGs que tienen subvenciones por seguir llamándose discapacidad y desde luego en Europa no han tenido rechazo frontal y en el Estado prácticamente toda América lo cual para nosotros no es muy veloce es decir, las mayores resistencias a los derechos de la mujer las tienen las mujeres las mayores resistencias a cambio de visión de los homosexuales la política de los homosexuales y esto es fácil nosotros proponemos una mirada con nuestra mirada y con nuestras palabras se construye la sociedad mejor se envejece mejor se vive mejor creemos que la sociedad que se hace es más justa el que quiera que la acepte el que no quiera que la acepte y yo desde luego me niego a seguirme llamando a una persona con discapacidad porque me niego a definirme por lo negativo conviene aclarar que el decremante de este cambio de la tecnología fue pensado en la conferencia de la Unión de Derechos Humanos y en la Convención que nos dijo en la conferencia dijo ¿es el mismo colectivo de Trump que se define de una manera negativa a sí mismo? y me quedé de miedo y me quedé de razón a raíz de ese comentario nos pusimos a un instante una nueva tecnología que nos llevaba un nuevo modelo que nos llevaba una nueva disrupción y la nueva mirada y reconozco que no somos los más exitosos del mundo no obstante en términos inventados hace 6 años hace 2.000 pico 7 años si ahora lo buscas en Google tiene 80.000 y quizá ha tenido un más éxito por el retraso de todo el mundo cuanto más se critica más amplifica el tiempo sí pero no te creas que el rechazo desde América es tan tan generalizado porque recién no te explico no te explico no te explico pero te cuento tenemos una lista de derechos humanos en la que he debatido intentamente sobre esto y he fracasado precisamente fíjate fíjate Javier claro que pretendo este constituy hay más gente que nosotros que está en toda América y en España también más pero es fácil porque está fíjate una cosa Javier recientemente me enteré por profesionales del área de la llamada educación especial que desde el ministerio que desde el ministerio especialista en el área de educación especial que desde el ministerio de educación venezolano están proponiendo el uso ya de la de la diversidad funcional bueno me alegro mucho me alegro mucho esperemos que funcione de todas maneras también creemos que las palabras sirven para cambiar acciones exactamente yo tampoco si pero vamos que te agradezco mucho y ojalá siempre creemos que realmente es una vida la mejor para que sea la idea la realidad bueno están proponiéndolo desde el ministerio pero sin darle mayor información a los profesionales solamente cambien el término pero hasta allí espero que se logre el cambio de acciones tal cual como tú dices hombre yo soy de los que opina que cambiando las palabras transforman las realidades transformamos la mirada de la realidad por tanto al final se produce la publicidad porque hay debajo de la palabra y yo solo la palabra mucho más es lo que he intentado transmitir es que no es el video exactamente hay tantos que capitales de la cuenta cuéntame nada no sé si tiene previsto del material que que Javier pudo reproducir así o preguntarle en todo caso creo que el video que quiso complementar su intervención lo vi yo en un programa de TV ok yo creo que eso complementa un poco para seguir conociendo la filosofía que nos facilitará las lápidas que nos presentaste el powerpoint los videos si los videos si los videos están todos los videos están en internet ok y el powerpoint también me lo envía por torreo yo lo invito hay otra pregunta nos pregunta ¿cómo ha sido la aceptación de esta nueva filosofía por parte del propio colectivo con discapacidad que está fuera del foro de vida independiente ¿cómo ha sido la aceptación de esta nueva filosofía por el propio colectivo con discapacidad que que están fuera de de la asociación de foro independiente ah bueno a ver básicamente en España por lo menos se ha hecho muy corta la aceptación filosófica sobre la universidad profesional ¿vale? ok con lo cual los ministros asociativos están más que ocupados comprensiblemente porque la gente esté atendida que por reflexionar entonces vienes el juego con muy bien poco y todas las de nuestro ámbito en todo lo que es el ámbito filosófico ahí es muy bien dentro de nuestro propio colectivo va muy despacio y es muy bueno bueno mal no va muy despacio porque claro al final lo que estamos diciendo la gente es repiénsate a ti mismo ok estamos en la base de las personas con diversidad funcional sino a todos la sociedad repiénsate a ti mismo repiénsate a ti mismo no tenemos una tradición no se merece en España no tenemos ninguna tradición ni de pensar y menos de repensarnos a nosotros mismos ni de gestionar los que el propio se acuerde que el propio es que es en la base en la base en la base es que van a moderar de las 6.000 ONG que tenemos en este país a la 1.50 que apoya la filosofía y este pensamiento no obstante tampoco hemos encontrado ninguna en el ámbito de pensamiento no hay ninguna respuesta no hay quien se haya pedido a contar digamos la contrarreta toda la contrarreta suele ser es que ya la palabra discapacidad está muy implantada es que eso no es importante ese tipo de ánimo no hay ninguna contrarreta psicotófica si acá en Venezuela también se ve inclusive en el ámbito académico personas con doctorado y demás que hablan que el término no es importante sino la acción la actitud hacia las personas inclusive hablan de discapacitado o de personas incapacitadas lo digo por experiencia propia lo que den risa si bueno aquí hay otra pregunta ¿qué es esto? ¿qué es la oficina? la oficina de vida independiente es el tipo de la que funciona la oficina de vida independiente ¿cómo funciona? ¿cómo funciona? ¿cómo funciona la oficina de vida independiente? ahí en España ¿quién es un ministro a los recursos y todas estas cosas? estoy no mal por eso que si me equivoco me he preguntado una pregunta ¿cómo funciona la oficina de vida independiente y la de la dependencia de España? ¿qué es la oficina? ¿qué es la oficina? no ¿cómo funciona la oficina la organización como tal? ¿la organización también? la organización como tal el foro de vida independiente ¿cómo funciona? a nivel de organización ¿ah? ¿el foro? sí ¿el foro es el foro? ¿es cierto? pues básicamente lo que antes se moviliza de correo ya es una red social o sea se va a uno a la página web lo escribo lo escriben a mí y les invitamos a formar aunque siquiera se va a pasar al mismo y esto correo electrónico todo básicamente es todo el foro electrónico y luego el correo electrónico nos ponemos un acuerdo para hacer acciones concretas no hay ningún cargo no hay estructura cualquiera puede tomar particular interés en el tema si quieren y pueden seguir en mi dirección en la página básicamente es un intercambio de ideas lo que pasa es que luego se convierten en acciones concretas en sitios concretos en momentos las marchas que han visto en el vídeo que vamos haciendo en el año 2017 o en el último año y luego vamos a conocer con todo el año que se activa en septiembre y todo lo que va a hacer la acción y vamos a hacer la comunicación en la comunicación en todo el interno no lleva la acción no hay más no tiene mucho misterio es una respuesta pero activa en España usted conocerá casos en los que las personas que adquieren una diversidad funcional se conciben con la mentalidad que ustedes proponen no entiendo no, yo también me perdí tranquilo ya te digo no, tranquilo Javier yo tampoco la entendí ya va déjame aclarar ¿qué implica para usted tener una... ya lo dije esperamos un segundo Javier si, si no es muy difícil me tecleas algo porque es que el audio yo no sé me estáis oyendo mejor que yo vosotros se parece lo que tienes que ver lo que tienes que ver es que el audio no se entendía ahora hay un tindo lo que tienes el ciclo ajá voy a traer una pregunta desde la diversidad funcional ¿cómo se consigue la sexualidad? pues digamos que la sexualidad se, de nuevo se divide la normalidad de la sexualidad es decir la sexualidad es un derecho como el de todos los días la vida en familia esos dos derechos y la vida sexual evidentemente de personas diferentes muchas veces es diferente en algunos aspectos pero nada más es decir se trata de que el derecho a la sexualidad existe para toda la sociedad y para nosotros también por supuesto somos seres sexuados tenemos por supuesto gente homosexual colectivo y la sexualidad como cualquier ser humano en lo que pasa es que si es cierto que cuando ya es diferente a veces tienes que un tanto y pues diferente pero la sexualidad es un mundo tan amplio que existe para todos no se denombre el problema lo que se denombre es que hay problemas de competencia social con respecto a la sexualidad con respecto a la sexualidad pero a mí es que para nosotros es que es normal que somos seres sexuados pues nos gusta la sexualidad queremos hacerse queremos tener el derecho y de todo lo demás pasa que el derecho no implica la obligación de las otras personas hay que ayudar con todo el mundo ok si es verdad ok dígame el término y como dijo las palabras pues conlleva la acción como decía Bigosti ¿no? como dijo Bigosti ok por pasar Javier te vas a hacer la pregunta directamente la profesora Rosalba Maigón hola Javier pensando aquí en Venezuela en nuestro país donde hay leyes para personas con discapacidad una ley para personas con discapacidad unos lineamientos para el reno de derechos de la educación superior de calidad la reflexión es desde el término desde el concepto de diversidad funcional eso podrá convenir con una ley para personas con discapacidad con unos lineamientos que los los mencionan como personas con discapacidad porque eso el término diversidad funcional entonces eliminaría que existieran leyes específicas para personas con discapacidad o para quienes tienen diversidad funcional porque en el término entramos todos como lo han dicho bien sea ahora o para el futuro porque todos envejeceremos de alguna manera vamos a entrar o ya somos diversos en nuestro funcionamiento ¿no? es una reflexión no es una pregunta Javier es que el término la palabra el poder de la palabra el poder del concepto diversidad funcional tendrá que generar en Venezuela una discusión importante debido a las leyes que existen como usted decía específicas para personas con discapacidad ya se está ya eso está en la ley y está en nuestra constitución me imagino que a los de ustedes también está el término eso no solo es una palabra es modificar el comportamiento las actitudes del venezolano hasta modificar la ley eso va a ser quizás muy lento no lo sé implica que debe haber discusión al respecto y hasta ahora no lo ha habido porque dijo Alexander sobre el cambio en la educación especial eso es un cambio pero no ha conllevado a una profundidad a una reflexión profunda entonces a lo mejor en Venezuela van a convivir a ambos elementos un tiempo es decir una ley para personas con discapacidad con un término diversidad funcional que debería eliminar la ley no sé Javier de verdad que se necesita un trabajo profundo creo que te he entendido por lo de todo porque te he ido a fronticones perdón hay que recordar que el término propuesto es discriminación por diversidad funcional así como discapacidad también tenía toda la sociedad y en algún momento de su vida y nadie se sentía identificado por diversidad funcional es más fácil que todo el mundo se sienta identificado la palabra cabe erradicar la discriminación por diversidad funcional de alguna manera en el momento en que estamos contra la discriminación por ser mujer por ser homosexual por ser de otra casa él tronca con cualquier otro tipo de legislación de discriminación que haya en el país por lo tanto no veo ninguna dificultad porque se trata de alinearse con la legislación que hay favorable a otros colectivos que ya son discriminados y que están buscando la igualdad entiendo que en Venezuela como en España las mujeres también han sido discriminadas y de alguna manera el cambio de terminología lo que dice es una amplificación de la aceptación en el sentido que todo el mundo ve más fácilmente que puede llegar a estar discriminado por su diferencia y en lo que respecta a las educaciones que sean educativos yo no entiendo el término de educación especial y nos vemos educación en segregación o educación en aparte es decir algo que no hacemos con otros colectivos como que es discriminarlos en la educación meterlos en colectivos especiales lo hacemos con nosotros y eso conviene replantearse la pregunta es ¿para qué vamos a los colegios? pues la mayor parte de la gente piensa que se va al colegio a aprender pero por lo menos en España el objetivo principal constitucionalmente no es aprender ni lo dice el primer objetivo de ir al colegio o a la universidad es convivir con los demás aprender a convivir con los demás y además segundo objetivo aprender si ese es el objetivo no tiene sentido que haya colegios de ningún tipo que sean especiales o no especiales en los cuales se tegreda a los niños que son diferentes sea cual sea la diferencia raza, religión y el profesional la que fuese yo no sé si es contesta la pregunta porque lo han tenido en todo pero espero que fueran por ahí vestidos si, si, si si responde además amplía un poco más la intervención de los profesores Rosales perdón ¿repite el sender? que si respondiste claramente lo que se estaba preguntando lo que se estaba proponiendo ¿cómo está? ¿y qué? ¿ah? ¿está todo bien o no? si, está todo bien vale bueno yo creo que ya al pasar la hora la vida con la pobre soledad que debe estar esperando más o menos no sé si está que yo consiga entender que me resulta difícil lo que voy a hacer es que le voy a facilitar tu correo electrónico al público y ellos te escribirán haciendo referencias sobre esta actividad y te hacen la pregunta ¿te parece? estupendo muy bien y yo te envío el PowerPoint excelente bueno muchísimas gracias Javier claro que sí se la seguimos dando estamos 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 perdiendo que le da con soledad ¿no? sí le da con soledad chau 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 Gracias. 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 Tenemos, tenemos a dos profesoras que integran la Comisión de Eusebistas con Discapacidad. Es un Organismo de un ente de la Universidad Central que se encarga de atender, de acompañar a los estudiantes con discapacidad que ingresan a la Universidad y tenemos también este a el abogado Rafael Picón, que él es asistente en la defensoría del pueblo para las personas con discapacidad aquí en Venezuela. Entonces para que sepas, y ya, las cámaras son tuyas. Pues fenomenal, fenomenal, fenomenal. Pues nada que lo digáis. Sí, bueno, ya podéis comenzar. Sí, ¿qué te iba a decir Alexander? ¿Vosotros tenéis ahí la presentación de Powerball? ¿La habéis puesto? No, no la he puesto. No la he puesto, no la he puesto. La he puesto, la he colocado. Todo da igual, pasamos de ella y hablamos. Sí, pasa de ella y hablamos, no te preocupes. Javier hizo así también y alcanzó el tiempo. O sea, él presentó todo su PowerPoint y luego discutimos. ¿Te parece? Vale, pues de acuerdo. Entonces sí, me parece estupendo. Sí, vale, de acuerdo. Lo que hacemos es que, bueno, de todas formas, como esa presentación la podéis mandar a las personas que estén ahí presentes en cualquier momento. Vale, pues eso, pues empezamos. ¿Empezamos entonces? Empezamos entonces. Somos todo oídos. Venga, pues de acuerdo. Venga. Venga. Venga, de acuerdo. Alexander, pues muchas gracias. Bueno, desde luego, antes que nada, pues muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por la invitación a participar en esta sesión, ¿no? que habéis realizado para hablar sobre diversidad funcional, ¿no? Mira, yo soy activista ambiente independiente y he tenido, pues el honor y la verdad es la oportunidad, sobre todo, ¿no? Bueno, yo creo que más que el honor de poder ser la coordinadora de la oficina de vida independiente de aquí de la Comunidad de Madrid, que es la primera oficina que existe en España en sus primeros casi seis años de vida. Ahora en enero he dejado de serlo para dedicarme, bueno, pues ya más a mi ámbito académico. Pero bueno, la cuestión es que, pues no sé, si Javier os ha hablado, ¿no? Creo sobre los temas, sobre el tema de los paradigmas de diversidad funcional. Si nos centramos en lo que es el de vida independiente, yo creo que de manera así muy resumida se puede decir que la vida independiente o el movimiento mundial de vida independiente que nace en los Estados Unidos entre los años 60 y 70 en la Universidad de Berkeley, California, es una teoría política y es una teoría social, ¿no? Y lo que demanda es que las personas con diversidad funcional podamos ser ciudadanas y ciudadanas. Gracias. 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 Bueno, pues nada, pues que eso, que esta filosofía de vida independiente es una filosofía de empoderamiento y es una filosofía de emancipación para las personas con diversidad funcional, principalmente para las personas con gran diversidad funcional, creo yo, ¿no? Bueno, una de las cosas fundamentales del movimiento de vida independiente, del modelo de vida independiente, es no concebir a los seres humanos con diversidad funcional como personas enfermas, sino lo que os había dicho inicialmente, el concebir a estas personas. En todo caso, existen en estos momentos activistas del mundial en vida independiente que siguen diciendo que somos ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría todavía a día de hoy, ¿no? Aquí en el caso de España, una de las principales luchas por la vida independiente está fundamentalmente con la nueva figura laboral que se llama asistente personal. El asistente personal sería entendido como aquella herramienta humana, como un agente de igualdad de oportunidades para las personas con diversidad funcional. Y esta figura laboral, la verdad, es que tiene unas características peculiares que hace que sea bastante distinta al sentido más tradicional de personas profesionales que se puedan dedicar al tema de la vida independiente, como pueden ser cuidadores, como pueden ser, bueno, pues, aquí llamamos auxiliares también de ayuda a domicilio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el modelo de vida independiente es un modelo que apela a las capacidades de las personas con diversidad funcional, ¿no? El mensaje se podría resumir de al siguiente modo. Yo desde la perspectiva de vida independiente no me concibáis como una persona enferma, sí, soy una persona discriminada por mi diversidad funcional, ¿vale? Y eso es lo que, sobre todo los británicos, hablan de la perspectiva social, sociológica de la discapacidad, ¿no? El hecho de que somos un grupo social oprimido, imaginado y, bueno, pues, que está en lucha por la liberación y su empoderamiento, ¿no? Y, bueno, pues, eso, ¿no? Que sería con el tema, pues, de decir que con los apoyos humanos, en este caso, pero también tecnólogos, obviamente, ¿no? Que fueran necesarios, pero también de accesibilidad, etcétera, etcétera. Con todos esos matices, esos recursos adicionales, una persona con diversidad funcional puede ser una persona igualmente capaz que, en este caso, el grupo de referencia que serían las personas sin diversidad funcional, ¿no? Yo, la verdad, es que trabajo habitualmente también en el campo del feminismo y yo creo que, al igual que ha existido, no sé, cuando hablamos del feminismo, de los feminismos, la división clásica, ¿no?, que existe entre el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. El feminismo de la igualdad, ¿no?, que es, digamos, el primero, el que se inicia. Que, bueno, pues, de algún modo luchamos por esa igualdad en comparación con los varones. Pues yo creo que ese sería también el simil adecuado para el tema de los modelos de la diversidad funcional en el caso del modelo de vida independiente, ¿no? El feminismo de la igualdad y el modelo de vida independiente yo creo que son muy similares y son muy convergentes. Y después estaría como una evolución, sería el feminismo de la diferencia y sería el modelo de la diversidad que, supongo, ya os ha hablado Javier Romagnac sobre ello. Bueno, deciros que la vida independiente hoy en día es un derecho reconocido por Naciones Unidas a través de la Convención Internacional sobre los Derechos a las Personas con Discapacidad de diciembre de 2006 y que tiene un artículo, o el número 19, dedicado al derecho a vivir de manera independiente y a estar incluido e incluida en la comunidad, ¿vale? En ese documento internacional, yo la verdad es que sí que creo que es muy importante en este artículo 19 del derecho a la vida independiente cuando se dice que se tiene derecho a la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento y separación de ésta. Me parece muy importante porque esto realmente lo que está reivindicando y está reiterando es que no tenemos que centrarnos en el modelo biomédico de la realidad humana de la diversidad funcional, sino en un modelo, en este caso, social, ¿no? que es el de la bien social y el enfoque de derechos humanos que es lo que aboga Naciones Unidas, ¿no? El hecho de que la asistencia personal esté en función de la existencia de la persona con diversidad funcional significa que no hay que mirar el grado de discapacidad o de inclusivaría de la persona con diversidad funcional, sino, en todo caso, la vida que pueda llevar esa persona. Una persona puede llevar una vida muy activa o puede llevar una vida poco activa, pero la cuestión es el hecho de que realmente, bueno, pues eso, ¿no? Que se mire y se tenga como referente un poco el proceso hospital, la trayectoria vital, vital, social, más que biológica, estrictamente hablando. Bueno, pues eso, ¿no? Lo que, como os había dicho, el movimiento de vida independiente, que se ha convertido en un movimiento mundial a lo largo de los años, bueno, dispone de oficinas de vida independiente por todo el mundo. Estas oficinas de vida independiente, en otros, bueno, y desde luego en inglés, se utiliza el concepto del centro. Lo que pasa es que aquí en España hemos utilizado, hemos preferido utilizar el término de oficina de vida independiente porque creíamos que la palabra centro, el concepto de centro, está excesivamente vinculado a lo que es esa visión médica o rehabilitadora de la persona con diversidad funcional. Aquí en España, la filosofía de vida independiente entra a través de lo que es la comunidad virtual, Foro de Vida Independiente y Libertad, ¿no? de Javier Romaña y yo somos miembros. Javier Romaña, que era uno de los, bueno, es uno de los fundadores de ese foro virtual, ¿de acuerdo? Y que nació a mediados de 2001. Y, bueno, pues es una comunidad virtual que, como, no sé, como podréis imaginar, imagino, no tiene jerarquía, está compuesta por personas con y sin diversidad funcional o con distintas diversidades funcionales porque precisamente una de las cosas que ha ocurrido a lo largo de la historia para las personas con diversidad funcional es que cuando nos asociamos siempre nos hemos asociado la clasificación, ¿no? que hemos utilizado precisamente es la biomédica, ¿no? Es en función de las patologías, ¿no? Si yo tengo lesión medular, pues vamos con el grupo de los lesionados medulares. Si yo tengo ceguera, pues etcétera, ¿no? La cuestión es que, bueno, pues eso, ¿no? Que la comunidad virtual empezamos o hemos intentado romper desde el primer momento con ese tipo de tipología. Podríamos decir que el Foro de Vida Independiente aquí en España es un grupo de presión, es un grupo que realmente, bueno, pues ha hecho grandes logros porque a través de su gran impulso por la implantación de la filosofía de vida independiente en España y también, bueno, pues del enfoque de los derechos humanos, ha hecho posible, pues que, nada, en el año 2003, que era el año europeo de las personas con discapacidad o con diversidad funcional, aquí en España, en Tenerife, se celebró un congreso, el primer congreso europeo sobre vida independiente, ¿no? Por primera vez líderes del mundo en vida independiente, bueno, pues vinieron, vinieron a dar esas charlas y a impartirlas. Y el año siguiente, en el año 2004, apareció el primer proyecto de vida independiente en España, en el País Vasco, que inicialmente atendía a tres personas y que en la actualidad, bueno, pues atiende a unas 45 personas o así aproximadamente. Y en el año 2006, en julio de 2006, se fue cuando nació lo que es la oficina de vida independiente de la Comunidad de Madrid, que como os he dicho, es la primera oficina que existe en España, porque solamente existen dos, nada más, que las dos nacieron en el año 2006, la de la Comunidad de Madrid, que es la que yo he coordinado durante estos años años, pues, del comienzo, pues eso fue en julio, y la otra, pues, es, nació en octubre de 2006. ¿Qué más os puedo decir? Bueno, pues que la oficina de vida independiente, aquí en España, bueno, es la Comunidad de Madrid, que es la que yo he coordinado, en concreto, pero bueno, la de Barcelona lo mismo. A ver, está financiada totalmente, en este caso, por la Administración Pública Autonómica, y la gestiona una asociación que en este caso, tradicionalmente ha sido una asociación dedicada a personas con lesión medular, que se llama ASPA y Madrid. ¿Vale? La Administración Autonómica, que financia en su totalidad el proyecto, es la Dirección General de Servicios Sociales, ¿vale?, de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Y bueno, fundamentalmente lo que ofrece la oficina de vida independiente en este país es los servicios de asistencia personal, para eso, bueno, pues, está atendiendo en estos momentos a 63 personas de la Comunidad de Madrid, a 63 personas con diversidad funcional física mayores de edad. Y que lleven una vida activa a través del estudio o del trabajo. Como máximo conceden, como máximo, como máximo, y de manera, por tanto, excepcional, pero llegan a conceder 16 horas al día de asistencia personal de lunes a domingo, tal que es una gran cantidad de horas. Y bueno, recibimos 65 días al año, ¿no?, que al fin y al cabo eso es de lo que se puede tratar también, ¿no? Y bueno, pues, la verdad es que gracias a esta experiencia, que realmente yo creo que es muy bonita y yo os recomiendo, pues, que si tenéis oportunidad podáis visionar el documental Vidas Iguales, Vidas Diferentes, Historias de Asistencia Personal, que dura una media horita, pues, para que veáis, ¿no?, para que veáis un poco qué es lo que se está haciendo, bueno, aquí en la Comunidad de Madrid, pero realmente el trabajo que se está haciendo en vida independiente por parte de quienes nos dedicamos ahora aquí mismo es semejante en toda la geografía española, ¿no? Pero bueno, estas 63 vidas con diversidad funcional que están participando como participantes en el programa de apoyo a la vida independiente a través de la oficina de vida independiente, algunos de ellos por primera vez se han independizado de sus familiares, otros por primera vez han tomado la decisión de la maternidad o la cuaternidad. Alguna otra persona, bueno, pues, ha podido manifestar su orientación sexual con mayor facilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Son vidas, yo creo que, bueno, pues, que de algún modo es lo que se intenta, ¿no?, es llevar una vida, bueno, pues, lo más, con la mayor normalidad posible, ¿no? Y, bueno, pues, no sé, eso prácticamente era lo que os quería contar, porque después, como veréis en la presentación, cuando la tengáis, pues, realmente, bueno, pues, veréis que también os he puesto una serie de bibliografía que existe en castellano sobre vida independiente y también una guía práctica que se hizo en el año 2010 sobre asistencia personal, ¿no?, para que tengáis una idea. Pero, bueno, nada, simplemente, de manera ya resumida y determinó, es que yo creo que al igual que decíamos las feministas hace muchísimos años, ¿no?, que la anatomía no es destino, pues, yo creo que la filosofía de vida independiente también resumen lo mismo, ¿no?, es el hecho de que por primera vez que la anatomía no nos condene a, pues, a vivir vidas segregadas, ¿no?, desde el ámbito residencial, desde el ámbito educativo, desde el ámbito laboral, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues, el lema mundial de vida independiente es nada sobre nosotros y nosotros, ¿no?, y yo creo que, bueno, resumen bastante adecuadamente, pues, 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 ¿qué significa todo esto? Pero, bueno, no sé, si os parece, nos dejamos así y me preguntáis lo que queráis. Sí, bueno, muchísimas gracias, Solé. Bueno, yo tengo preguntas, ¿no? ¿No sé ustedes? Sí. Sí, a mí me gustaría que me dijeras, que me dijeras si existe alguna diferencia entre ese movimiento de vida independiente que emergió en los 60, 70 en Estados Unidos y posteriormente en Inglaterra con respecto a la visión que se tiene actualmente desde España de este movimiento de vida independiente. A ver, está claro que cada país tiene su casuística en particular, ¿no? Pero, bueno, el movimiento mundial de vida independiente precisamente, bueno, sería una filosofía y una práctica mundial, tiene peculiaridades un tanto distintas, ¿no?, pues, desde países donde quizás tampoco exista tan desarrollo con los temas de las nuevas tecnologías o ayudas técnicas directamente, ¿no? Está claro que para que yo pueda llevar una vida independiente necesito recursos humanos, pero también necesito recursos tecnológicos o técnicos, así como, bueno, pues, eso no, ¿no?, que os decía, pues, que existe accesibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Diseño para todos y todo, bueno, pues, no sé, estas cuestiones de las que siempre solemos hablar con diversidad funcional. Pero, bueno, yo creo que la filosofía de manera mundial sí que creo que recoge precisamente es el hecho de, por un lado, denunciar que somos tres personas discriminadas, da igual la diversidad funcional que tengamos y da igual el grado de diversidad funcional que tengamos, en lo que sigue hay algo que es común y algo que nos une y es la discriminación sistemática que sufrimos en ese sentido. Y, por el otro lado, bueno, pues, el deseo, el deseo yo creo que abierto y explícito de danos los recursos para poder ser como las demás personas, ¿no? Es un poco la demanda, ¿no? Ok. En el libro de Javier junto con Agustina Palacios, cuando ellos describen lo que es el modelo de diversidad funcional, nos dicen que este modelo supera la visión o la propuesta del modelo social y el modelo de vida independiente. Sí. O sea que, entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que el movimiento de vida independiente en sí vendría siendo un principio filosófico que forma parte del modelo de diversidad funcional propuesto por ustedes. Pregunta. Mira, a ver, sí que os he dicho antes el matiz, a ver, la vida independiente es como la revalorización de las capacidades humanas, no te quedes con la discapacidad, sino quédate con mis capacidades, ¿no? Y yo puedo tener muchas capacidades con apoyos humanos, con recursos tecnológicos, etcétera, etcétera. Pero claro, ahí, por eso el modelo de la diversidad, sí es cierto que es como una evolución de lo que es el modelo de vida independiente. Porque no todas las personas posiblemente vayamos a ser capaces, o no todas las personas que en todo el momento de nuestra vida somos capaces, y después, bueno, lo que habría que filosofar si queremos o debatir es qué es ser capaz o qué implican las capacidades, ¿no? ¿Qué significa que un ser humano tiene capacidades? Pues depende, depende de qué circunstancias, pues puede ser que sí, puede ser que no, depende si yo tengo un gran autismo y soy encima una niña de 5 años, o directamente soy una niña de 5 años nada más, o soy una persona ya de 80 años, etcétera, etcétera, ¿no? Que, por eso, a ver, digamos, cuando hablamos de diversidad funcional, de manera clásica, siempre hacemos referencia al modelo médico, ¿no? Que es el modelo que se centra en lo que es, pues, las deficiencias, las discapacidades, las que nos varías, ¿no? Como tradicionalmente siempre hemos nombrado. Y entonces, realmente se centra en las... Y entonces, realmente se centra en las... Están las incentivaciones a Movements, como documentos, que es el modelo que se centra en la calle a la tarde a la tarde a las que nos vamos a volver a la tarde a la tarde a la tarde. Soy Cate, papá, también a mi co souvenir, ¿Qué pasa, señora? Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal otra vez? Bueno, pues eso. Entonces, a ver, lo que ocurre es que el modelo de la diversidad sí que va más allá. ¿Por qué? Pues porque no se centra en esa dicotomía clásica de discapacidad y incapacidad, ¿no? Sino que el modelo de la diversidad, el paradigma de la diversidad habla sobre la dignidad humana, la dignidad de toda persona humana. Y realmente yo creo que ese camino hacia el que tenemos que dirigirnos porque yo en ese sentido sí que seguiría la tradición de la modernidad y el sentido de dignidad inherente, ¿no? de que cualquier ser humano, obviamente por ser humano, pues tiene su dignidad y como tal debe ser, claro, ¿no? Con la dignidad que merezca. y evitaríamos, pues, dificultades de surgir, pues, cuando las personas no pueden llevar una vida, entre comillas, pues, no sé, normal, normal en el sentido estadístico, ¿vale? Pero, no sé, aquí lo que se espera de la vida independiente, pues, es eso, ¿no? Pues, no como os he dicho, pues, que estudiemos, que trabajemos, que nos casemos, que produzcamos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay personas que por lo que sea, pues, no va a poder ser posible, ¿no? Pues que esas personas igualmente tengan su dignidad. Ok. Este, Sole, aquí hay una pregunta, que es, ¿cómo se aplica el modelo de vida independiente a las personas, en las personas con discapacidad intelectual? ¿Cómo es el proceso de independencia de las personas con diversidad funcional a nivel intelectual? ¿Cuál sería entonces? Ok. A ver. Ese, por ejemplo, es uno de los debates, ¿no? Porque la sensación de que con la diversidad funcional física, adultos, está claro que parece que es muy evidente, ¿no? El empoderamiento, la emancipación es como, venga, ¿no? Que a esta persona le damos los recursos y realmente sí que va a poder ser, pues, va a poder autogobernarse en su totalidad. Y, de algún modo, bueno, pues, la filosofía pura y dura de vida independiente habla de ello, ¿no? Del autogobernarse, del autogestionar en su totalidad, por ejemplo, lo que es la asistencia personal, ¿no? Pero, bueno, la cuestión es que la vida independiente en el, vamos a, en las distintas oficinas de vida independiente que existen en España, no, en España no, perdón, en el mundo, en Europa, por ejemplo, en España no. En España todavía estamos en pañales y todavía estamos empezando por la diversidad física nada más, ¿vale? Pero, bueno, pues, ¿qué? Pues que resulta que realmente también sí que es cierto que la vida independiente sí que es posible también para las personas con diversidad intelectual. A ver, por un lado, yo ahí como filósofa, pues, reiteraría también en que definamos qué es independencia, qué significa ser independiente, qué significa ser mayor de edad, 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 qué significa ser mayor de edad. Y, por ejemplo, las personas más clientes somos interdependientes, para empezar, ¿no? Y ya al margen de la diversidad funcional, ¿no? Las personas, los seres humanos, somos interdependientes. Pero, bueno, la cuestión es que, por un lado, habría que potenciar a las personas con diversidad intelectual desde pequeños y pequeñas, o sea, que realmente puedan llevar una vida independiente, pues, bueno, pues, enseñarles, hay que educarles, ¿no? Hay que crear una educación para una cultura de vida independiente que no existe. Y por el otro lado habría que mirar hasta los límites que puedan tener, etc. Y a lo mejor las oficinas de vida independiente también se pudieran encargar, como sucede en distintas partes de Europa, pues que de algún modo se convierten en gestoras o medianamente gestoras de la asistencia personal de determinadas personas que no se pueden representar a sí mismas. Ok. Por ejemplo... ¿Cuándo abrimos la oficina de vida independiente que es Venezuela? ¿La oficina de vida independiente de Venezuela? Bueno, no sé. ¿Existe? No. Sería en alianza con ustedes. ¿Qué, qué? Sería en alianza con ustedes. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué dicen? Entonces, bien. Bueno, no sé, la cuestión es que, bueno, está claro que la cultura de vida independiente debe ser la cultura base de las normativas y de la legislación, ¿no? O sea, y de las políticas sociales, perdón, que pueden existir sobre diversidad funcional. Y desde luego siempre, siempre teniendo el gran paradigma que yo creo que es la Convención Internacional de Derechos Humanos, ¿no? Y bueno, pues todo lo que sea defender los derechos humanos, pues bienvenidos en los momentos, ¿no? A las personas con diversidad funcional, a las personas sin diversidad funcional y para todo el mundo, ¿no? Porque fijaros que aquí, por ejemplo, con esta experiencia de vida independiente, no solamente es la persona con diversidad funcional la que se emancipa, la que de algún modo por fin ni por primera vez se empodera, sino que también es las personas que forman parte de su entorno, ¿no? Pues no sé, las madres dejan de ser las eternas cuidadoras, tan disparizadas, eternamente a cuidar a sus familiares, a sus parejas, etcétera, etcétera, ¿no? Que de algún modo de lo que se trata es de que todos llevemos una vida, pues lo más no, como siempre, ¿no? Y bueno, pues ahí yo creo que sí. Desde luego, bueno, yo he sido una persona, por ejemplo, que he estado institucionalizada a 13 años, ¿no?, de mi vida, entonces la verdad es que sí que sí que estoy, como sí, soy una gran convencida, ¿no?, de esta filosofía de vida independiente y creo que sí que se debe a gustar por ello, ¿no? Soled, ya una última pregunta para cerrar. ¿La figura de asistente personal es aplicada para, en todos los casos, de diversidad funcional? Sí, de lo que se trata es de eso. A ver, aquí en España, desde luego, no tenemos esa experiencia, pero de lo que se trata es de eso, y desde luego a nivel mundial sí que funciona. La asistencia personal puede ser para cualquier diversidad funcional, también para todo el ciclo, habitando una persona con diversidad funcional. Entonces, pues eso, ¿no?, porque las oficinas de vida independiente, cuando tienen que gestionar la asistencia personal, la gestionan. Si no, la tienen que gestionar y enseñan, educan a las personas con diversidad funcional, a que aprendan a gestionarse su asistencia personal, ¿no?, pues es una de las maneras, ¿no?, de que la persona aprenda a tomar la rienda sobre eso con mi vida y que realmente, bueno, pues pueda, pues eso, pueda hacer una vida con el apoyo humano, ¿no?, que es la asistente personal. Cuando hablamos de asistente personal, quiero que tengáis muy claro que es una persona contratada, ¿vale?, o, bueno, es una persona que existe una relación laboral. Una persona, la persona con diversidad funcional, se convierte en jefe o jefa de sus asistentes personales y, bueno, pues lo lógico es que tenga un contrato laboral y, bueno, pues eso, pues eso. Que no es un colega, que no es un voluntario y que realmente son las personas con diversidad funcional quienes dicen y quienes forman realmente a la persona asistente personal y, por el otro lado, que realmente son quienes marcan las tareas que tiene que realizar ese asistente personal, ¿no? Por eso es distinto a las otras profesiones más clásicas de cuidados y de atención, donde se supone que ya vienen con un manual debajo del brazo y te dicen, sí, sí, que yo me sé tu patología y que yo sé lo que es bueno para ti y por eso lo voy a hacer, ¿no? Es que no se trata de eso, se trata de que yo quiero vivir con la máxima libertad posible y, por tanto, para eso sí que es cierto que, en este caso, yo necesito familiares humanos. Exactamente. Tienes toda la razón. Bueno Sole, mira, este, de verdad, muy agradecido por tu tiempo, por toda la, este, tu intervención, bien interesante, bien importante para nosotros. Voy a facilitar tu correo electrónico a la audiencia y yo cada uno te dará las preguntas respectivas, las consultas. Yo por mi parte quisiera conversar contigo sobre el ciclo, el ciclo vital de la familia, con personas, con diversidad funcional, ¿sí? Pero eso te lo hago por correo electrónico. Entonces, en nombre de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela.